Negra mi mayor fortuna que te tengo a ti Y es de sus sitias de amor que jamás has dado Como le agradezco a Dios que te iba a convertir Quieres lo que yo más quiero que por tu vida Tú que has soportado tanto vida de mi vida Vamos a cantar esa canción Hay otra canción que me gusta mucho Que se parece, que sabe a Guajira, que sabe a mar, que sabe a camarón Que sabe a tortuga Sobrino, esta vaina va a salir doble, ¿o? Ya no es doble Yo estoy feliz, estoy más feliz que usted ¿Qué dicen? ¡Gracias! ¡Maldinya enrica! ¡No! 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 ¡¡Maldi se grita! yo el muerto de que te tengo en ti y este es un sitio de amor de mi amor como le agradezco a Dios que me lo comprendí que en otro que yo lo quiero mi amor, de mi amor tú que te has cortado tanto vida de mi vida tú que sin pedirme nada me te ganes todo tú que de mí que a la hija que siempre es el sitio te dijiste que de tanta gente yo me sentía sola ay, nunca te me vayas déjate lo rey pa que voy volviendo guardia que no receré solo cuando media tarde su pareja más ni vieron ay, pero que dijo que no ay, si eres mi amor si, mi único amor ay, mi puro amor ay, mi regalo de amor y en vista con mucho amor te tengo algún detalle detiente de mí me disculpa te pido y si quieres dime que Dios se quepa y por ti yo le pido que desde hoy ella luta tendría que hacer que eso se lo hace pero eres tú pero eres tú sueño de mi felicidad sueño de mi felicidad mi amor subliminal mi mundo bonito pero eres tú pero eres tú ay, daño de mi felicidad ay, daño de mi everything jesco ay ah ay ah ay ay Amarrado Ustedes son muy bueno Amarrado 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 La mejor mujer del poder que tengo yo Tierra por dentro y por fuera que hacerte la mía Dame a mirarte a los ojos mi pasita diaria Vuelve mi tolota completamente fantasía Debo tener una tariga de como mi noche En un punto de mentira me andaba vinciando Llegó mi piel, no me apuente, me convirtí en moto Son tiempos que mal viví, pero que ya pasaron Ay, nunca que me vayas, de no te lo ruego Pagando el corriendo guardo Que ignoré eso, cuando que ya tarde Su pareja mal y vieron Ay, pero que dijo que no Ay, si eres mi amor Sí, mi único amor Ay, mi puro amor Ay, mi regalo de amor Y a mí ya con mucho amor te entregó Y a los detalles rocientes de mí Me disculpaste, pide Y si quieres dime que Dios en quien pase Y por ti ya me pido Que desde hoy en la luna De día hay que hacer que el sol de noche Veña de mi felicidad 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 Gracias Gracias, gracias 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 Gracias